Bienvenidos a este nuevo capítulo de asadores fueguinos y hoy vamos a hacer juntos un vacío completo a la parrilla te mostraremos unos tips imperdibles para que tu vacío salga ahumado y con una cocción perfecta pero para para pensaste que todo terminaba ahí no también te mostraremos cómo hacer una salmuera en la parrilla para que tenga un sabor completamente personalizado todo esto para que para que quedes como el mejor parrillero ahora sí comencemos y 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 nada más y nada menos que para disfrutar un vacío a la parrilla que vacío no tiene nada es el corte de hoy es de tres kilos y medio y la preparación es bastante práctica como siempre comenzamos retirando el exceso de grasa para tener en cuenta es un corte que lo vamos a hacer en la parrilla durante una hora hora y media y hoy en particular vamos a realizar una salmuera que nos va a ayudar a que nuestro vacío salga cocido y jugoso antes de terminar siempre recordar retirar la grasa de los bordes o de las esquinas de cada corte ahora sí mira cómo queda eso no esto va a salir tremendo con respecto a la colocación de la sal en el día de hoy va a ser opcional pero porque como mencionamos anteriormente hoy vamos a hacer una salmuera en la cual va a conllevar muchas especies y dentro de esa es la sal gruesa pero para mi gusto yo siempre prefiero poner un poco de sal de cada lado para que al momento de poner la carne en la parrilla con el calor cese y de ese gustito crocante acordate siempre de esparcir bien la sal por todos los bordes por todos los cortes para que tenga siempre el mismo punto de sal y luego de colocar ya la sal dejalo en reposo unos 20-30 minutos si es posible esto para que la carne tome temperatura ambiente y la cocción luego sea mucha más pareja no 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 ahora sí llegó el momento de la salmuera comenzamos colocando nuestra sartén en la parrilla pero vos si querés lo puedes hacer en la cocina o sea es opcional no hace falta que lo haga sí o sí en la parrilla nosotros aprovechamos hacer todo acá y listo colocamos un litro y medio de agua hacerlo despacio acordate que abajo tenés fuego y si lo vas a echar muy rápido capaz que lo terminas apagando apuntele bien por último coloca la tapa y listo olvidate por unos minutos ahora sí mirá ese arbor una vez que ya entró en el arbor vamos a empezar a colocar las especies mientras tanto aprovecho para recomendarte otro video de este canal si querés verlo ahora dale click en la pestaña saliente y si lo querés ver al final del video también hay rama te lo dejo en la descripción y no olvides de suscribirte para poder recibir videos como este y mucho más no mirá papá mirá como que usa sal en el muera va a estar tremenda fíjate como cambio el color esta es una señal clara de como nuestras especies se hidrataron y empezaron a combinarse haciendo un sabor fenomenal con paciencia vamos revolviendo bien las esquinas nos aseguramos que no haya quedado nada pegadito por ahí eh ahora sí todo listo te recomiendo que lo revuelvas un poco más y que lo dejes reposar por unos minutos así que baje la temperatura y esto ya está a punto caramelo o bueno podemos decir a punto asado ahora sí ya con nuestra sal muera más a temperatura vamos a colocarlo dentro de nuestro recipiente nosotros nos vamos a ayudar con un embudo pero vos lo podés hacer con lo que tengas en tu casa asegurate que quede adentro no listo ahora sí mirá como quedó muy buena ahora sí a guardarla y a esperar la parry llegamos al punto medio de nuestro vídeo lo que te voy a mostrar en este paso es la forma de colocar la brasa ya sea que lo estés haciendo con carbón o con leña lo que vamos a hacer es formar un círculo ovalado para que el calor rodille el corte y la cocción sea indirecta este tip es para ayudarte a que la carne una vez ya cocinada quede mucho más tierna ahora sí basta de hablar y escuchemos como nos habla esta delicia ya ha pasado los 20 minutos vamos a notar que el vacío empieza a transpirar y la sal gruesa se empieza a hacer más transparente esto es a raíz de la cocción este es el momento oportuno para empezar a colocar la sal muera lo vamos a ir colocando de a poco por todo el corte por todos los bordes pero eso sí una porción bien abundante nosotros colocamos papel aluminio en forma de tapa para ayudar a la cocción y mira fíjate cómo está quedando eso a ver vamos a darle una vuelta no mira mira ese color tranqui con paciencia hay que hacerlo bien esto mira lo bueno que está quedando fijaste el color del corte que es todo pareja la cocción todo el corte tiene el mismo color esta es una buena señal de la forma en la cual empleamos la distribución de la brasa en el paso anterior ya sea que lo estés haciendo con carbón o con leña y ahora sí papá como lo estás viendo le vamos a colocar más sal muera esto va a quedar un sabor fenomenal acordate te van a aplaudir todo hasta el perro de la casa eh le colocamos el papel aluminio ahí suavecito tranquilo que es para cubrir el calor ahora espera por último llegando al final de la cocción vamos a darle un sabor ahumado como lo vamos a hacer es sencillo como lo ves vamos a preparar leña y lo dejamos unos minutos en el fuego después lo retiramos te aseguras que esté bien apagado y lo colocas debajo del corte justo en el punto medio donde dejamos el espacio esto va a generar un sabor extraordinario no mirá lo que es esa parrilla nosotros aprovechamos que estaba el fueguito y le pusimos un poquito más de color mirá te comento que si quieres hacer unas salsas para que te acompañen en la parrilla en la pestaña saliente te estoy dejando todos los detalles para que veas el vídeo ahora sí director queremos disfrutar de esta vista mirá como quedó eso tremendo tremendo ahora lo que vamos a hacer es esperar entre 5 a 7 minutos para que la carne absorba bien los jugos y lo puedas disfrutar al máximo a ver listo ya está con una cuchara eh esto quiere decir que quedó tiernísimo mirá mirá la cocción que quedó con los jugos al máximo y una cocción ideal y si te gustó nuestro vídeo te animo a que te suscribas así podemos seguir creciendo te comento que nuestro próximo vídeo va a ser y y y y y